Entonces, vamos a repetir rápidamente. En la escuela utilizamos algunas herramientas. Esas herramientas aparecen en esta imagen. Entonces, tenemos paper, tenemos paint, tenemos pencil, tenemos crayon, tenemos scissors, tenemos tape, tenemos glue, and book. Y algunos otros nombres que los vamos a ver más adelante. Entonces, Brainer, tú no has participado. Dime. Es que yo no tengo aire. No te preocupes, por eso les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, Brainer, ¿cómo le decimos a esto en inglés? ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¿Qué? No, Brainer. ¡Wow! ¡Book! Repeat after me. Repite después de mí. ¡Book! ¡Book! Very good, Brainer. ¡Listo! ¡Book! ¡Berry good es muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Berry a mí! Dame un segundo, Samuel. ¡Damián! ¡Y prom! ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¡Oh! ¡Pencil prom! ¡Pencil! Very good, Julián. Vamos nuevamente con Samuel. Samuel, ¿cómo le decimos a esto? Dale, ¿tú puedes? ¡Glue! 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 ¡Very good! ¡Glue! ¡No suena la E en inglés! ¡Algunas veces la E es muda! ¡Glue! ¡Very good! ¡Annie! ¡Glue! ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¡Scissors! ¡Very good, Annie! ¡Very good! ¡Helen! ¡Helen! ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¡Tape! ¡Repeat after me! ¡Tape! ¡Very good! ¡María Ángel! ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¡No! ¡María Ángel! ¡Repeat after me! ¡Crayon! ¡Repeat after me! ¡Crayon! ¡Muy bien! ¡Ailín! ¿Cómo le decimos... ¡Gracias! ¿Cómo le decimos a esto en inglés? ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Papé! ¡Muy bien! ¡Así se lee en español! ¡Pero en inglés se lee paper! ¡Repeat after me! ¡Paper! ¡Paper! ¡Very good, Ailín! ¡Joseph! ¡Very good! ¡Joseph! 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 ¡Todo bien, no, Reiner! ¡Joseph! ¿Cómo decimos esto en inglés? ¡Paint! ¡Paint! ¡Repeat after me! ¡Paint! ¡Paint! ¡Very good, students! Entonces, ahora vamos a hacer una de las páginas de nuestro book, pero, no, mentiras. Antes vamos a ver otra imagen. Vamos a reconocer más vocabulario. El vocabulario en inglés es súper importante, porque así no sepamos las estructuras gramaticales, es decir, así no sepamos cómo se escribe, si reconocemos el objeto, por lo menos podemos señalarlo. Pasemos a la segunda foto. Pasemos a la segunda foto. ¿Listo? Resulta que en la escuela, no solamente nosotros utilizamos herramientas, como yo les había dicho, como el lápiz, el esfero, las tijeras, el cuaderno, el papel, debería estarse los diciendo en inglés. No solamente utilizamos herramientas como el marker, pen, pencil, notebook, book. También hay otros elementos en la escuela, como el lugar en el que nosotros estamos y las personas que allí participan. Las personas que allí participan tienen unos nombres y también las cosas tienen unos nombres en inglés. Entonces, pilas aquí porque les voy a volver a preguntar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, boart, boart, no se los voy a traducir en español. La idea es que ustedes vean las imágenes y la palabra, boart. Está bien, voy, está bien. Listo, vamos a intentar no traducirlo. Teacher, que es la persona que enseña. Chair, que es la silla. Paint, la pintura. School bus, pues que es donde los niños se transportan, es decir, el bus. Classroom, que es el salón de clases, exactamente. Ustedes saben que, por ejemplo, 11 tiene un salón de clases diferente al que tiene sexto y diferente al que tiene segundo y nosotros tenemos nuestro salón de clases. Nuestro salón de clases en inglés se dice Classroom. Book, que esa es una de las herramientas. Y desk, que es el escritorio. Desk, escritorio. Muy bien, entonces nuevamente vamos a ver. Samuel. 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 Listo, ¿cómo se dice tablero en inglés? Te lo estoy colocando en verde. ¿Cómo se dice este elemento en inglés? Bar. Listo, repeat. Bar. Repeat after me, boart. Repeat after me, Samuel, boart. Samuel, repeat after me, boart. Bar. Very good, Samuel. Listo. Aileen, ¿cómo le decimos a nuestra profe en inglés? ¿Cómo le decimos a nuestra profe en inglés? Teacher. Teacher. Very good, Aileen. Joseph. 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 Joseph, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cómo le decimos al lugar en donde nos sentamos en inglés? ¿Cómo le decimos así ya en inglés? Chair. Repeat after me. Chair. Chair. Joseph. Repeat after me. Repite después de mí. Chair. Chair. Yo, pero después, pero sé que yo. Listo. Dale, Brainer. ¿Cómo le decimos a la pintura en inglés? Paint. 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 Repeat after me. Paint. Paint. También. También, ¿me escuchas? ¿Cómo le decimos al buzo escolar en inglés? ¿Cómo le decimos a nuestro salón de clase en inglés? ¿Cómo le decimos a nuestro salón de clase en inglés? Yo, pues. Dime. Yo, pues. Toca, toca, ya que tenemos el idioma, toca de tenido. No, no, no. María Ángel, ¿cómo le decimos al escritorio en inglés? Sí. No te escucho. Mírala aquí. ¿Qué? Text. Very good. ¿Y al libro? Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a trabajar en nuestro libro. Entonces, van a abrir su libro o van a sacar su libro o su fotocopia. Si no tenemos fotocopia, dibujamos. Vamos a la página 11. ¿Listo? Vamos a la página 11. Listo. Muy bien. Espérenme un segundito. Voy a abrir otra página. Que mi computador está cargando. Una vez voy a abrir las demás páginas. ¡Profe! Nosotros sí la tenemos. Mira. Sí. Ah, la del teacher, la del dibujito. Espérame, voy. ¡Oh! Gracias, gracias por mostrarme la página. No estaba segura de que ustedes la tuvieran. Me alegra mucho de que sí. Yo sé. Le pueden mandar la foto a mi hermana. Es que yo no tengo ID. Listo. Entonces, vamos a ir... La página 11 no me ha querido cargar. Entonces, vamos a ir a la página 12, por favor. Vamos a ir a la página 12. Ya te la envío. ¿Me escribes? Dile a tu hermana que, por favor, me escriba al WhatsApp. ¿Para la página qué? 12. 12. ¿Esta? Ya se las muestro. Esta. En la parte que no tiene color. En la parte que no tiene color. En la parte que no tiene color. Very good. Pero su Mercedes es la 12. Esa es la 13. La 13. Mi. 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 Listo. Mi. Pagina 2. Mi. 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 Junto. Ni. Tenme un segundo. Voy a enviarle las imágenes a la hermana de Brainerd. Vamos a gritar. Listo. Very good. Entonces, vamos a ir uniendo. Escúcheme. Vamos a ir uniendo. Y vamos a ir también haciéndolo acá. ¿Listo? Entonces, Ani, vas a tener la posibilidad de rayar la pantalla. Ya mismo coloco que me compartan quiénes son los que están anotando. Entonces, Ani, por favor. Bueno, acá nos dan un ejemplo. Unamos y coloquemos el número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo. Acá dice, what is it? It's a board. Y nos muestra que conectaron con el board. Y al ladito le colocaron el número de la página a la que pertenece. Es decir, la una. Entonces, Ani. What is it? It's a desk. Vamos a unir. What is this? It's a desk. Vamos a unir con desk. ¿Otú es libro? Desk. No, esto no es libro. Desk debe ser esto, ¿no? ¿Listo? También en la pantalla. Sí, ya. Dale. Sí, es esto. Sí, es esto. Para ayudarte. ¿Sí ven? Wow. Desk. Recuerda que text, sí, sería escritorio. Bien. Muy bien. Desk. Very good. Entonces, unimos what is this? It's a desk. Esta con esta. Y acá, a este lado, en este cuadrito, colocamos dos. Colocan dos. Una. Estoy con esta. La fece con gris. Sí. ¿Qué? Mami, me nombré. La fece con gris. No, porque tocan. Ah, no, lo pueden hacer con lápiz. O con cualquier otro color, no hay problema. Con lápiz negro o con cualquier otro color. No es necesario que lo hagan con el color green. O green color. Listo. Bien. Ani. Ya. Ani, ya nos ha hecho eso. Helen, vamos contigo. Helen, vamos a unir, vamos a unir Chery, vamos a unir Chery con su imagen. Dale, únenlo en la pantalla, por favor. ¿Listo? Vamos, Helen. Vamos, Helen. Muy bien, Helen. Estamos uniendo en la página 12 las preguntas con la imagen y colocándole el numerito en el cuadro. Muy bien, Helen. ¿Qué es? Es una caja. ¿Caja está en qué número la pregunta? ¿1, 2, 3, 4 o 5? ¿Quién está rayando? Muy bien, Helen. Helen estaba rayando porque era el turno de ella. Muy bien, Helen. Gracias. Entonces colocamos aquí el 3. Muy bien, Damián. ¿Tu celular está muy alto? Vamos a unir, ¿qué es esto? Es una caja. Con su respectiva imagen. Dale, unle, Damián. Vamos a unir la pregunta 4, que es, ¿qué es esto? Es una caja. Con su imagen. ¿Pero a qué dibujo pertenece? Ajá. No, porque no adivinen, no adivinen. ¿Qué sabe? Classroom. Dime. Dime. Dime, Damián. ¿Hay que seguir el libro? Vas a unirlo. Vas a unirlo. Así como unimos desk con desk, chair con chair, board con board, vas a unir classroom con classroom. Pero es que yo no tengo el libro. Ahí en la pantallita, corazón. ¿Qué es el libro acá? Sí, pero sí, pero sí, pero sí, yo no tengo el libro. Pero está en la pantallita, Damián. Yo les envié las fotos ayer. Si no las imprimieron, tranquilo. Dibújalo, escríbelo en el cuaderno. ¿Cuál es tu cuaderno? ¿Informática o de inglés? Inglés. Inglés, listo. Y ponga, ¿qué número tiene que poner ahí? Número. Bueno, Damián. Vuelva a enviarles las imágenes al grupo, ¿listo? ¿Nora? Bueno, voy a volver a enviarles las imágenes al grupo. Bueno. Profe, ¿a quién le toca el chiquitín? ¿Yo? ¿Sí? ¿No? Listo. Vamos con, entonces vamos con Preiner. Preiner, preiner. Señora, preiner. Preiner. Vas a unir en la pantalla del computador, ahí en la aplicación de Zoom, Classroom con Classroom. ¿Qué? Doscientos, doscientos. Tranquilo, Preiner. La página. ¿Qué? No sé si no ha pasado. Es vera. Bueno. ¿Ani está a Brainer? Dime. ¿A quién me toca? ¿A Brainer? Brainer, ¿qué haces? Bueno. ¿Qué haces? Dime. ¿Qué es un esaron? Tablero. ¿Classroom? ¿Classroom es de clase, Brainer? Hola. Entonces unimos classroom con la imagen. Bueno, vamos a darle el turno a Joseph y después sigues a tú. Sigue, Joseph. ¿Josep, sigues tú? Classroom con classroom. Joseph, dale. Raya mi pantalla. Espera, profe. Bueno. ¿Qué le estoy buscando? Coyachón, coyachón, coyachón. Mucho coyachón. Coyachón. Listo. Espérame un segundito, Brainer. Very good, Joseph. It is a book. Es decir, que acá al ladito colocamos el número cinco. Dale, Brainer, sigues tú. Very good, Brainer. Very good. Es decir, que aquí colocamos el número forward. Listo, muy bien. Vamos a completarlo todo en nuestras cartillas. Todos los vamos a completar en nuestras cartillas. Tienes. Tienes. Yo quiero irme tú. Sí. No. Quiero. Señor. Buah. Retira muy bien. Con rosa. Espera. Necesito el 5, que es el 2, porque lo tengo. 5. 5. Very good. Listo, chicos. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, escúchenme. Si se nos corta la llamada, volvemos a entrar a las 12 y media. ¿Listo? Bueno, volvemos a entrar a las 12 y media. Bueno, profe. Sí, señor. Sí, sí. Los rojos. ¿A las qué? A las 12 y media. ¿Listo? Si se nos corta la llamada. Profe. Dime. También. A las 12 y media. ¿También está acá? ¿Tú que hacerlo? 12 y media. También tienes que colocar los números. ¿Tocar un listo? Ajá. Sí, señor. Y también toca colocar los numeritos. Oye, yo quiero dibujar. Oye, yo quiero dibujar. Dibujar. Y la pinta. No, Paula. No, no saqué la toa. Y esto, esto tampoco se puede. Paula. También, ¿por qué no le regalas una hojita? Que dibuja y coloree. ¿Ya todos terminaron? María Ángel, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste la página 12? ¿Damián terminaste la página 12? No, pues quítate. Es que está. ¿Qué has colocado? ¿Por qué has colocado Google? Está imprimiendo, Profe. Bueno, muy bien. A ver, sí. ¿Sí ves? ¿Para qué ponías todas esas cosas? Miren que es muy extraño. Y no me está apareciendo para cortar. Entonces, yo creo que finalicemos la llamada. Démonos 10 minuticos. Solo 10 minuticos de descanso para levantarnos, caminar por el espacio. Y volvemos entonces a las 12 y 25. ¿Listo? Volvamos a las 12 y 25. Bueno, chao, Profe. Caminen por el espacio. Estírense un poquito. Gracias. Gracias. Gracias.